Voy a pasar la mañana aquí unas cuantas horas, como hemos estado con el compañero Carlos, que son tiempos en los que es muy difícil en campaña electoral siempre poder tener conversaciones tranquilas y serenas con los amigos y hoy era la oportunidad también por la mañana antes de irme a Málaga, porque voy a hacer efectivamente todo el día de reflexión, este final de campaña que ha sido tan emocionante y tan intenso, lo voy a hacer en Málaga, en mi tierra, donde además voto, porque allí nos están esperando para celebrar el final de campaña y para pasar el día de hoy desde luego más tranquilo y ya mañana votar allí en Málaga y volverme para Madrid para estar a la expectativa de los resultados. Para mí se me hace corta, se me hace corta porque lo que es cierto es que la campaña ha sido muy intensa y desde luego un tiempo de reflexión, que desde luego no es una reflexión política, pero ya sé a quién voy a votar, sino una reflexión de estar con los amigos, con los familiares, aprovechando un tiempo que durante la campaña electoral no ha existido y eso verdaderamente se hace corto, pero desde luego es muy alegre porque lo que sí sé es que nos están esperando allí un montón de gente en Málaga para poder ir a la playa, al paseo marítimo, para estar tranquilamente y sobre todo para celebrar el final de una campaña que en nuestro caso, en la izquierda de la Unidad Popular, ha sido verdaderamente entusiasmante, muy emocionante, nos ha dado muchas fuerzas y yo creo que eso es algo que hay que celebrarlo. No, nervioso no, desde luego además en este caso diríamos que es la gente la que tiene claramente su capacidad, la capacidad de cambiar este país y es la que va a votar y entonces lo que vamos a estar es a la expectativa, probablemente quizás en los últimos minutos antes de que empiece el recuento pues sí que podamos tener unos ciertos nervios, pero desde luego hemos hecho un buen trabajo y estamos muy contentos y muy satisfechos del ejercicio del trabajo que hemos hecho durante todo este año y desde luego en esta campaña electoral, por lo tanto con tranquilidad afrontamos el resultado sabiendo que nosotros somos una candidatura que va a luchar el 20 de diciembre y que va a seguir luchando después y eso es algo que nos da mucha fuerza porque desde luego tenemos puesta la vista mucho más lejos.